Bueno con todos amigos y amigas y en esta ocasión tu canal Águila Empresarial Super Time Eagle te trae esta serie al cual yo he denominado grandes maestros de los negocios y voy a empezar la serie con un personaje que muchos de ustedes lo conocen, porque hago esta serie para que ustedes futuros líderes, futuros empresarios, grandes líderes sean unos estrategas, este es producto de una investigación lo voy a plasmar para rescatar las ideas que nos permitan dar un paso adelante en la gestión de negocios, estrategias y más y empiezo con este personaje, a ver, cuando yo tenía 19 años tuve una visión del futuro y base mi carrera en aquello que vi, el tiempo fue testigo de que había tomado la decisión correcta Bill Gates señores, en esta ocasión presentamos a este maestro de la era de la información, el famoso Gates, a ver, si no fuese por Bill el computador personal aún no habría conquistado el mundo, este hombre, este empresario logró el éxito con Microsoft al llegar al umbral de la nueva era, combinando tecnología ampliamente conocida con la aplicación práctica de las ideas de negocios que también las tuvo muy poderosas Gates es un maestro de la tecnología del software, sin embargo le digo que no es ningún genio tecnológico, sino que es un brillante hombre de negocios, que ha encontrado inspiración incluso en los momentos de crisis esta habilidad que él tiene, estas relaciones y estas estrategias te las voy a narrar y voy a empezar con una microbiografía para continuar pues con estos capítulos que podemos analizar acompáñame, suscríbete al canal si deseas más videos como estos, seguramente van a aparecer más casos de grandes maestros, menciónalos aquí en la cajita de comentarios para seguir haciendo esta serie, y voy a aprovechar para hacer un pequeño cherry es que tengo un canal secundario que es Jaguar Empresarial, ahí también voy a subir videos por un tema de que la plataforma está sensible con los creadores de contenido como es mi caso, por eso que no subo videos constantemente, acompáñame, suscríbete a este y al otro canal Jaguar Empresarial para continuar con esto bueno, continuando William Henry Gates III, nació en el año de 1955 en el seno de una influente y acomodada familia de Seedle en el estado de Washington, al noroeste de los Estados Unidos esta familia su padre lo envió a Harvard a estudiar leyes, que es la profesión que justamente el padre de Gates tenía su historia no es la después de un niño pobre a quien le fue bien sin embargo, la saga de Microsoft es típica de la industria electrónica ¿cómo es esto? una empresa pequeña que se hace próspera y crece Gates asistió a una escuela privada, él se destacó en matemática y desde muy joven se vio atraído por computadoras personales que estaban en esta etapa operacional junto con su socio Paul Allen, un amigo de Seedle, que es mayor que Gates creó una versión del lenguaje computacional llamado Basic o BASIC en el año de 1975 para una antigua computadora, el MITS-ALTEI luego de estos exitosos logros, Gates y Paul formaron Microsoft que al principio tampoco se llamaba Microsoft, era Microsoft por separado en el año 77, Gates abandona sus estudios para concentrarse en esta nueva industria la gran hazaña de ambos ocurrió en el año de 1980 cuando dos ejecutivos de IBM visitaron a Microsoft para encomendarles un trabajo de BASIC para su nueva computadora, un programa de trabajo urgente con plazos cortos sin precedentes los ejecutivos de IBM se encontraron con un hombre de anteojos, agradable, inteligente y de hablar claro, físicamente delgado, inquieto, con una gran agilidad mental desde entonces Gates no ha cambiado, lee mucho, se especializa en realizar tareas múltiples y se les ingenia para brindarle a Microsoft el máximo de su atención esto era cuando él continuaba en Microsoft hasta que después funda su ONG junto con su esposa bueno, vamos a continuar con esta narración para rescatar, ver un poco la biografía pero enfocándolo desde el punto de vista empresarial no la clásica biografía que te va a contar que su mamá fue tal persona su papá fue tal persona, no, sino centrándonos en este personaje y rescatando las mejores enseñanzas sobre los negocios y este personaje Gates es un personaje muy hábil una estratega que siempre lo menciono incluso en un anterior video también mencioné a Banquero Rossi el espectacular peruano el hombre, uno de los pocos magnates que aparecen en la historia latinoamericana hay más, sí, pero es un latinoamericano interesante a ver, continuemos con Gates pareciera que este personaje no tiene más interés que su familia y su magnífica mansión y bueno, ahora su ONG solo sus inversiones fuera de Microsoft están evaluadas en más de 12 mil millones de dólares sus acciones de Microsoft valen 7 veces más que esta suculenta suma incluso diría, ¿qué más? a ver, empecemos con este capítulo yo lo voy a llamar creación del estándar de la industria si bien es cierto, ahora para nosotros es fácil acceder a internet a una computadora, una computadora básica de tubos de rayos catódicos incluso esto fue al inicio, hace años 90, 80 acuérdense que esto, el fenómeno computacional viene desde los 90 pero antes era diferente si no me crees, pregúntale a tus padres incluso ahora conectas el USB antes habían los discos de 1.44 el otro disco grande que era, no me acuerdo la medida pero era muy diferente entonces en este capítulo voy a hablar de la creación del estándar subrayo, estándar en la industria tienes un producto estándar en la industria ¿me entiendes? tienes que estandarizar tu producto a ver, esta riqueza no fue pues producto del trabajo en BASE sino de las otras necesidades de IBM el software operativo para las computadoras que IBM necesitaba Gates se esforzó por conseguir el contrato luego se acercó a otra compañía de software miren esta inteligencia Seattle Computer Products y adquirió un sistema operativo llamado QDOS que significa en inglés Kid and Drive Operation System traducido sistema operativo rápido de discos más tarde Gates y Allen lo modificaron para adaptarlo a las necesidades de IBM y lo bautizaron como MSDOS sistema operativo para discos de Microsoft o sea, miren al inicio como esta empresa con estos dos cofundadores empiezan ya las estrategias para ganar la confianza de un grande ¿quién es el grande? IBM de ahí se lo entregan a IBM como lo menciono a un precio relativamente bajo dando un golpe certero a las empresas de la competencia la adquisición por parte de Gates de QDOS por la suma de 50 mil dólares fue el inicio para la entrada de miles, escúchame bien de millones de dólares adicionales que se debió en gran parte a que IBM subestimando excesivamente el mercado de computadoras firmó un contrato que permitía a Microsoft vender el software a cualquier otro fabricante de computadoras observa o sea, mira la estrategia o sea, Bill Gates como lo mencioné no fue ningún genio es un gran hábil empresario del cual debemos tomar ciertas lecciones que tenemos que aprender le piden un trabajo crear un software por una computadora él no lo crea primero porque le ganaba el tiempo él lo compra a una empresa hace unas modificaciones mínimas le cambia de nombre revende el producto incluso no solamente le revende sino que negocia que ese producto no le pertenece a esa empresa sino que él puede vender ese software a otro fabricante mira esta primera lección cuando comenzó el auge de esto lo que sorprendió a IBM fue el flamante futuro económico de Microsoft ya que estaba asegurado a pesar de la creciente molestia de IBM por la jugada que mencioné que hizo Gay con Allen aun cuando sus ventas y utilidades aumentaban astronómicamente con el auge de las PC y de las PC compatibles con IBM una constante amenaza para Gates era que IBM terminara con el vínculo vital con MSDOS o sea con el sistema operativo que había creado Gates protegió a Microsoft como pudo al asociarse con IBM en el desarrollo de un nuevo sistema operativo el OS2 cuando los ejecutivos de IBM estaban decididos a terminar con la asociedad del OS2 Gates logró obtener una postergación en junio del año 1986 en un almuerzo con su presidente ejecutivo John Harger él aguanta esto es un momento tenemos un contrato hay que respetarlo podemos continuar haciendo sociedad pero mira el genio estratega como le dije este no es una biografía así desde el punto de vista pues de de la familia de la historia de que Gates era un super genio admirado y odiado por por sus compañeros sino desde el punto de vista estratégico bueno continuamos amigos de este canal continuamos con este interesante relato y aquí vemos como Gates va a la captura del mercado de las PC de las computadoras personales computer personal o personal computer en un plazo de apenas superior a tres años la guerra entre IBM y Microsoft se hizo pública en el año de 1990 Gates obtuvo un holgado triunfo con el lanzamiento de Windows 3.0 o sea estamos hablando de épocas primitivas pero interesantes usando la misma técnica ¿cuál es la técnica? interfase gráfica para el usuario haber empresario haber líder haber haber comandante de empresa futuro líder interfase gráfica para el usuario acuérdate que antes si alguna vez usted ha operado ustedes ochenteros noventeros posiblemente para trabajar con una computadora se necesitaba poner todo escrito en comandos ¿es correcto? después con el transcurso de la evolución tecnológica se empezó a hacer gráficos y el uso del mouse ¿para qué? para que esto sea mucho más rápido comprendido esto continuamos a ver ¿qué había hecho tan popular a Macintosh de Apple? acá aparece el otro genio este genio loco Steve Jobs un hombre que sí revolucionó la tecnología revolucionó porque él tenía otro concepto muy interesante confrontacional me acuerdo de una frase de Steve Jobs que decía pues tú vas a hacer este algo y luego le vas a presentar al cliente varias variaciones de esa creación al final el cliente no va a querer ninguno pero tú me vas a decir ¿pero cómo es esto? porque hay clientes que quieren que sea digamos si tienes el monitor de un color quiere que sea de un color se les esté claro se les esté más oscuro blanco 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 cielo blanco humo entonces él dijo no presentan el producto y si el cliente lo desea así como está así tiene que llevarse y con eso vas a aminorar todo el gasto de que te vas a averiguar del mercadeo que es lo que necesita el cliente nos presenta el producto y si el cliente lo necesita lo va a utilizar este fue Jobs continuamos con él a ver gracias a los iconos gráficos y menús del despliegue en la pantalla que ofrecían esta interfase gráfica el nuevo producto vendía un millón de copias mensuales y esto es en el año de 1993 esto dio a los usuarios un acceso mejorado a las aplicaciones abriendo otra oportunidad para Gates ahora Microsoft podía crear y vender una completa línea de programas de aplicación para usarse con el famoso Windows que en algún momento de la historia también les comento amigos en este canal este interesante hombre de negocios quería patentar la palabra Windows imagínate por decir Windows traducción ventana ventanas quería cobrar o sea estaba ya obsesionado con el dinero para él todo era dinero todo era eficiencia eficacia en la obtención de ganar utilidad con sus productos hay que analizar esto para que comprendamos que ellos a veces ambicionan la ambición no es mala es muy buena pero a veces se pasan de revoluciones tomemos las mejores lecciones que está cada vez más interesante a ver productos como el profesor de textos Word y la plantilla de cálculo Excel son casi tan omnipresentes como el MSDOS y Windows hasta el día de hoy hasta este año Word que es una hoja una plantilla es una hoja en la cual tú puedes desde escribir una tarea para el colegio hasta escribir una obra como esta hoja de cálculo llamada Excel que te sirve para justamente los que estamos enfocados en este canal llevar las finanzas llevar la economía entender e interpretar los números es muy interesante que poseen un 90% del mercado de los sistemas operativos para computadoras hasta ahora incluso hasta iría un poco más que siguió adelante con que con este producto llamado Windows NT que fue un producto más poderoso para el mercado corporativo y esto apareció en el año 1993 acuérdate que estas versiones de Windows salieron en una saga muy conjunta probando en esta famosa prueba de prueba y error o sea no es que el producto sea 100% útil había errores de esos errores los que saben de informática de software van a saber que hay parches y esos parches son para menguar estos errores entonces no es que ellos tenían el producto perfecto el producto ideal no esto se corrige en el camino por qué porque si vas a esperar a tenerlo todo perfecto vas a perder cliente vas a perder mercado y el mercado y los clientes son dinero y no puedes perder dinero tienes que mandar el producto por eso que venía ese mantra que dijo Jobs tienes que darle al cliente así tal como está si el cliente quiere su color bueno él lo pintará tú le vas a ofrecer así monitor pantalla case todo de un solo color y acuérdate que antes todas las computadoras a ver te digo para que tú lo sepas todas eran de color un blanco o sea no había computadoras como ahora hay monitor negro monitor rosado para las chicas o sea monitores de colores no el mercado está diverso antes no antes eran el monitor y el case la impresora eran un solo color blanco búscalo en internet si no me crees a ver estamos en esto de que él creó el producto Windows NT para corporativo y al igual que la primera versión de Windows venía con serios defectos el enfoque pues que le da gay siempre ha sido lanzar primero y mejorar después incluso de manera radical hay un viejo adagio que dice pues que la carga se acomode en el camino ¿entiendes? tú manda el producto lo vas a mejorar no esperes la perfección la perfección no existe tú empieza ahora empieza ya lo que funcionó también con Windows 3.0 también sirvió a NT las cifras de ventas y de personal las cifras de ventas y de personal de Microsoft aumentaron desmesuradamente al igual que las utilidades y el precio de las acciones cada avance en el mercado de acciones daba como resultado un nuevo millonario en Microsoft sin embargo todos los ahorros de los empleados eran sobrepasados por la fabulosa fortuna creada por Gates su reputación como genio tecnológico inmerecida algunos miran inmerecida no es un gran es un gran estrategia eso te lo puedo decir genio supo asimilar supo saber lo que el mercado necesitaba sí como sobresaliente hombre de negocio definitivamente muy merecido esto de era un espectacular hombre de negocio es un espectacular se vio eclipsada por su incuestionable posición como el hombre más rico del mundo estamos en los años 90 ahora el hombre más rico es Jeff Bezos con Amazon pero estamos haciendo pues esta reseña de estos grandes nuestros negocios de repente va a estar un poco largo esto pero es muy interesante como te digo quédate aquí en este canal porque vamos a aprender bastante ustedes como yo no todo fue color de rosa ¿por qué? porque viene lo que se llama en este capítulo el desafío de internet la adulación y el éxito adormecieron la visión de Gay tras haber derrotado a IBM en forma decisiva la empresa casi vencida y al no reaccionar ante el temprano y obvio desafío de internet dado que los sistemas operativos y las aplicaciones podían ser bajadas desde el ciberespacio traducido a internet la hegemonía de Microsoft pudo ser socavada al igual que la de IBM en mayo de 1995 Kay ya estaba al tanto de la amenaza uno de los memorandum que regularmente enviaba por email a los a ver ¿cómo le llamó él? te vas a reír lo llamó Microsoftnianos o sea lo llamó así a los empleados de Microsoft tenía por el título la amarejada de internet esos correos internos que de repente tú en la empresa cuando trabajas te envían que le envían a todos los empleados dependiendo del cargo si es un staff de vendedores si es un staff de lo que sea les mandan con un solo título el dueño o la directiva así a esa nueva tecnología le dio el nivel de importancia más alto esto tiene que estar ya para ayer no para hoy sino para ayer o sea ya ahora miles de millones de dólares de capital fueron destinados a la conquista del nuevo mercado especialmente de esta empresa llamada Neskay una empresa interesante también ya la comentaremos la compañía cuyos buscadores de internet inicialmente entregados gratis habían tomado este mercado en su puesta en marcha en el año 1994 logrando una capitalización del mercado equivalente a unos 5 mil millones de dólares en diciembre del año siguiente a ver Gay tenía un arma muy poderosa que todavía no se fundaba él nunca jugaba a sus cartas así siempre tenía una carta bajo la manga cuál era consistía en obligar a que los fabricantes de computadora cargaran anticipadamente el buscador de microsoft en sus máquinas como si este fuese una parte supuestamente integral de windows 95 mira ya estábamos en windows de 3.0 ahora estamos en windows 95 que fue el sucesor de windows 3.0 de ahí viene windows 98 xp aún cuando fue comercialmente exitosa la embestida contra nescape hizo a microsoft legalmente vulnerable pero por qué a ver te digo esto en el año de 1998 la demanda antimonopolio del gobierno de los estados unidos esta demanda antimonopolio a ver vamos a cortar un poco acá van a traerme a la memoria otro gran otra gran demanda antimonopolio que hizo el gobierno de eeuu contra otro hombre poderoso que te lo voy a recordar john davison rockefeller te acuerdas de él es el hombre más rico que vivió en la tierra hubo otro más un africano si no me equivoco pero estoy hablando de estos americanos empresarios monopolistas y así como él a gay también le hicieron su demanda sino que en el caso de rockefeller a la empresa la dividieron muchas empresas obviamente el dueño era el mayor accionista de cada una de las empresas lo cual no fue o sea en vez de perjudicar la empresa más bien la hizo más rica porque al ser el mayor empresario y dividirle muchas empresas esto fue una simulación porque al final era dueño de todo o sea tú podías comprar el petróleo en cualquier empresa una de ellas exxon si no me equivoco y todo ese dinero iba para rockefeller fue contraproducente continuamos con gay se fue a juicio trayendo consigo meses de concierto y un veredicto hostil para gay y la empresa casado ahora con melinda french su actual esposa ella fue pues una ex empleada de microsoft y con dos hijos gay se encuentra en una incursijada cual fue la incursijada en ese año perdería el control sobre una industria en la que él ha trabajado más que nadie o podría revertir la creciente oleada de opiniones favorables a ver qué pasó con gay como todos los grandes líderes como todas estas estrellas empresariales siempre les gusta a la afición no les gusta esta gente poderosa o no era la verdad que mucha gente pues quisiera que todos sean iguales en el sentido económico cuando otras personas como ustedes los empresarios prosperan al vez hasta los miran mal y esto no solamente ocurre acá ocurrió desde épocas anteriores y esto lo narro incluso a rockefeller el más querido el más odiado a la vez pasó con este con carne pasó con banquero rossi el empresario peruano que lo asesinaron y muchas figuras importantes en la historia de los negocios entonces con el mismo Steve Jobs entonces el gay se vuelve una figura impopular la opinión pública ha estado en contra de gay debido a su gran éxito eso lo estoy diciendo a la persona exitosa siempre lo quieren ver perder las personas pareciera que no toleraran que fueran que fueran exitosos que fuéramos exitosos por eso te digo ser exitoso es una decisión una decisión que no es fácil de llevar entonces tú tienes que ser tienes que tener ese valor para continuar con tu empresa las lecciones son difíciles pero tú tienes que asimilar esto porque tú estás ayudando a la sociedad con la empresa veslo así dentro de la industria informática el poder de Microsoft de destruir a sus adversarios y de dominar sus términos comerciales con los fabricantes de computadoras despertó más que sentimientos de envidia las empresas se maniataban por sus ganancias y proyecciones a medida que Microsoft ampliaba su rango de productos y ambiciones en cuanto a los compradores de computadoras aceptaban el software de Microsoft que venía incluido como algo natural muchos de los usuarios no obstante sentían que Gates era una fuerza restrictiva y poderosa cuya influencia sobre la tecnología obstruía avances importantes y entrampaba a los usuarios en costosas actualizaciones por un sistema que era inherentemente anticuado esta sensación dio paso a una hostilidad que se expresó de varias maneras desde los ataques de internet hasta publicaciones de libros algo así como los bárbaros dirigidos por Bill Gates una mirada al interior de Microsoft había libros que tenían estos títulos que eran pues prácticamente un ataque contra Bill Gates y su empresa un libro de cocina daba la receta para romper con el monopolio de Wyndon de Bill Gates o sea todos estos títulos eran usados no es broma en Estados Unidos en esa época era así usando el sistema operativo en CD de Linux Linux es el sistema operativo gratis que no tiene mucha acogida digamos o sea tienes un segmento pero muy pequeño que usa Linux con todos sus derivados se refería a un nuevo sistema disponible gratis en internet o por intermediarios que cobran menos de lo que Microsoft cobraba por su sistema o sea el sistema de Microsoft era un era un cobro que se realizaba cuando te vendían la computadora incluso para que todas las prestaciones que tiene Microsoft funcione tenía que ser con el disco con el programa original si no había funciones que no operaban incluso cuando lo craqueaban los que saben de computación y si no sabes te explico los que hacían esta duplicidad para lo que es los sistemas operativos para que funcione no funcionaban todos los elementos a eso me refiero ¿cómo viene la demanda del antimonopolio? a ver el sistema Linux fue aceptado por los usuarios como respuesta a las plegarias anti-gates muchos usuarios corporativos también acogieron a Linux que tiene importantes ventajas sobre Microsoft esto le dio a Gates otra arma contra las autoridades del antimonopolio él argumentó que Microsoft no podía ser descrita como monopólica ya que la competencia era más intensa y los consumidores se beneficiaban con menores precios y mejor desempeño desgraciadamente esta defensa no recibió la ayuda de las entrevistas grabadas con Gates que fueron presentadas en el juicio de Washington junto a más evidencia y cuáles fueron las evidencias los famosos emails internos los emails que le llegan a todos que trabajan en una empresa esos emails que lo manda el gerente o lo manda la junta directiva sí eso las cintas mostraban a Gates en un papel poco halagador y hasta evasivo a consecuencia del juicio Gates quedó aún más dispuesto a la opinión pública este personaje hasta estos años que estoy narrando con una persona de perfil bajo como todos los grandes millonarios por ejemplo tú sabes quién es la familia Rothschild sí pero conoces a los integrantes y sabes cuántas empresas tiene no creo muy poco conoces a Bill Gates sí sabes cuántas empresas tiene Microsoft sin dudarlo por ahí tienen más empresas Pixar que la vendió etcétera no Pixar no disculpe otras empresas entonces luego una reacción vacilante respondió con su determinación característica en televisión se vio relajado y sonriente sin el más mínimo signo de una posición defensiva además él y su esposa crearon una fundación de caridad para controlar y distribuir gran parte de su riqueza que hasta el día de hoy funciona muy interesantes las propuestas entonces la vez pasada me parece que habíamos hecho una propuesta sobre los baños ecológicos es algo que él apostó y al ganador le iba a dar un monto muy fuerte entonces no me acuerdo en qué quedó eso la verdad tendría que investigarlo un poquito más pero estamos con esto esperaban desviar la opinión pública a su favor y también reorganizó Microsoft para delegar más poder y continuar dirigiendo su gran cambio de estrategia en internet él sigue tan decidido como siempre al hacer el trabajo que adora en una industria que más que otros gay lidera desde hace tiempo entonces esto que te narro como te dije es la pequeña introducción para estos títulos de grandes maestros de negocios como siempre espero que te haya gustado esta pequeña intro vamos a continuar amigos después vamos a empezar a analizar las estrategias en los siguientes capítulos voy a empezar con los otros grandes maestros igual con unas pequeñas biografías enfocadas para el mundo empresarial no te olvides de suscribirte al canal de corazón muchas gracias y éxito ah me olvidaba no te olvides también de seguirme en el canal secundario que he creado que se llama Javor Empresarial como siempre muchos saludos te olvides no te olvides de suscribirte al canal no te olvides de suscribirte al canal